El ex político popular Francisco Granados detenido por corrupción, el ex consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid ha sido arrestado en una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional, supuestamente por hacer favores políticos a cambio de dinero en ayuntamientos, según ha comentado AEFE Fuentes de la investigación. Esta operación está dirigida por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción. Se han detenido por el momento otras 50 personas, todas están acusadas de formar parte de una trama para el cobro de comisiones por la adjudicación de obras. Según la Fiscalía, en los dos últimos años, esta trama de corrupción municipal y regional se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros. Operaba en Madrid, Murcia, León y Valencia. Además de las detenciones, se han ordenado más de 200 registros, 400 mandamientos a entidades bancarias y 30 embargos preventivos a vehículos de alta gama de los principales investigados. En Valdemoro, donde Granados fue alcalde y presidente del PP, la Guardia Civil ha ordenado el desalojo del Ayuntamiento.